Miguel Márquez Márquez exigió que se termine con la corrupción al interior de Liconza, esto después de que se denunciara que la pared estatal ha facturado en Guanajuato más de 2 millones y medio de litros de leche a nombre de productores que niegan haberle vendido. Con ello, Liconza sostiene que ha comprado en la entidad más litros de los que ha recibido en realidad. El mandatario estatal señaló que el problema debe ser revisado por las autoridades federales con la finalidad de que los productores guanajuatenses dejen de verse afectados por las irregularidades que existen al interior de la paraestatal. Y todos estos fenómenos de corrupción que vienen arrastrando ya de tiempo, sí me preocupan. La gente del campo no se merece esto, no se merece esto. Ya están las denuncias que han presentado a un agente del campo en la PGR, es un tema que ha subido de carácter nacional y ahí sí es fundamental que el tema de Liconza se esclarezca, que se respete a los productores, que se compre la producción y que siga siendo un buen ejemplo para los productores locales y a nivel nacional. El jueves 22 de enero en el programa Punto de Partida fue presentada una investigación periodística con la que se denunció el hecho. Diversos productores guanajuatenses presentaron sus casos ante las cámaras y Benjamín Rojas Bolaños, ahora exgerente de Liconza en el estado, dio su versión de los hechos. En marzo de 2014, al llegar a la gerencia Relata, descubrió una red de corrupción a través de una auditoría. Fue esta la que reveló que a Liconza le faltaban 2.567.360 litros de leche, los cuales fueron pagados en la entidad por una cantidad de 15.763.717 pesos, pero nunca se entregaron en las plantas procesadoras de la paraestatal. Rojas Bolaños señala que al cuestionar el destino del líquido le aseguraron que eran mermas, versión que sostiene Héctor Pablo Ramírez Puga, director general de Liconza, quien en entrevista con Punto de Partida aseguró que puede deberse a un problema en el manejo de la leche cuando ésta se encuentra siendo entregada. Son mermas a lo largo de muchos años que van quedándose o que se pueden atorar en la entrega de la leche en el momento en que el productor va al centro de acopio, es decir, te mando dos litros de leche y te cobro tres, y puede haber una colusión con algún funcionario menor del centro de acopio. Este señalamiento fue desmentido por algunos productores, quienes aseguraron que cuando acuden a dejar el líquido, ellos no meten mano. Si quieren que nosotros seamos los responsables de esos litros que les faltaron, que nos demuestren cómo es que nosotros hacíamos el fraude, porque pesamos en la báscula de Liconza, con las normas de Liconza, no podemos pesar por fuera, ellos sabrán dónde está la leche, dónde están los productos, o qué hicieron con el dinero incluso. El entonces gerente asegura que la dirección jurídica de la pará estatal se negó a presentar la denuncia correspondiente, por lo que en agosto de 2014 acudió personalmente ante la PGR para iniciar el proceso. A mí me citan en México para pedirme mi denuncia, y el motivo era porque había yo presentado la denuncia ante la PGR, y dije, ¿cómo es posible que se queden los ladrones y que yo me vaya? No es posible. Elaboraron un oficio, que el oficio dice que me rescinden mi contrato por pérdida de confianza, sin falta de probidad y honradez. A pesar de que Rojas Bolaños cuenta con el documento en el que se le despide, el director general asegura que su separación del cargo no obra en los archivos de la institución. Luego de que el caso fuera presentado en el programa de televisión, Liconza se negó a aceptar la leche a algunos de los productores y recortaron el 70% del líquido que recibían anteriormente, bajo el pretexto de que tenían un sobrepedido a otros productores de otros estados. Esto provocó que haya un excedente de 200.000 litros de leche que anteriormente se entregaba a Liconza. De ello dio cuenta Guillermo Reynoso, presidente de la Unión Ganadera Regional de Guanajuato, quien señaló que alrededor de 300 productores de lugares como Valle de Santiago, San Miguel de Allende y Villagrán se han visto afectados. Por su parte, Javier Usabiaga Arroyo, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, adelantó que el gobierno guanajuatense propondrá ante la Conferencia Nacional de Gobernadores que Liconza se convierta en una dependencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, esto con la finalidad de que se fortalezca a los productores nacionales y deje de ser un instrumento de distribución de subsidios. Además de los problemas de corrupción, Usabiaga Arroyo dio cuenta de que la leche fluida se enfrenta a otros problemas y es que el uso de leche en polvo ha castigado su precio. El funcionario llamó a buscar una solución a largo plazo con la que los mexicanos se alimenten con lácteos nacionales y se reduzca la necesidad de importarlos. Con la producción de entre 9 y 11 millones de litros diarios de leche, Guanajuato se coloca como el quinto productor a nivel nacional. No obstante, existe una sobreproducción de líquido dada su poca demanda. Denise Hernández, Zona Franca